¡Vamos! 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 Queremos reconocer el trabajo del señor Ingeniero González Mendoza en la organización de esta lancha. Como decíamos, cumple 40 años de promover la cultura con la lancha, la música y el italiano. Queremos reconocer el trabajo del señor Ingeniero González Mendoza y también a la comunidad gay que han hecho de esta lancha parte de San Pedro Picayán. ¡Vamos! ¡Vamos a disfrutar, pues, de la godorniz y su popurrí! ¡Vamos a pedirle a la orquesta San Pedro para que nos deleite con este tema! ¡Cuéntenos aplausos para motivar a este grupo de los cantos del barrio González Mendoza! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un reconocimiento para este amor! Se veríamos pasadas tritosas en este bienvenido el tanto y las potemas que lo acompañan este tiempo y ¡Gracias! 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 Las casaritas del barrio Yucayama, muestran los aplausos para motivar a los lanzantes de las casaritas de Yucayama. Las casaritas del barrio Yucayama, muestran los aplausos para motivar a los lanzantes de las casaritas de Yucayama, muestran los aplausos para motivar a los lanzantes de las casaritas de Yucayama. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!